EL TÚ peut się skrybować To utmina Oto Katamarck is back Si Dícia lo lirica Si Dícia lo rai Si, to baca hermano Ok, to baca Sucre Cuanto po doi Hermano, a los 5 o 9 Sucre Nueve Oye, ¿por qué no nos motivamos hasta volar, hermano? ¡Nos ha comido! ¡Que se pura! 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 ¡Ay, yo tengo que ponerle la pista! Oye, ¿estás a vos ahí o no? ¡Sados! 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 ¡Sados, hermano! ¡Sados! 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 ¿Cuáles son los premios? ¡Premios! ¡Muchos premios! Del 5 al 9 ¡Y que pase! ¡Incógnita! ¡Que bruto está el aplauso por esta batalla, loco! ¡Bravo! 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 ¡Los aplausos, los aplausos, los aplausos, los aplausos! ¡Los aplausos, los aplausos, los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos, los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! Bonita bolera como el fútbol Pero el básquet de todo el jurado es su asunto Sigue por la barra, el delivery y el gusto Yo soy Stephen Curry y te fienes son tres puntos Y tampoco yo te culpo Que te toques contra mi octavo es bastante injusto Pero yo voy a ganarle porque me la busco Si quieres que abra tu mente ¡Mucho! ¡Y me queda una más! ¿Acaso te va a olvidar mi instinto? ¡Un batallero, los dos rapean lo mismo! ¡En un mundo existencial pontificado! ¡Cabio! Todos buscan filosofos Yo buscando encontrar la caja pa' poder encender mi fósforo No sé de qué quieren hacer son puras ladies No importa quién sea y si traigo a Tracy McGrady Y aunque pierda el partido igual lo gano en BP Pa' donde voy con to' mi hermano Todos quieren lanzarla y buscan la mano Pero no preguntan pa' donde lanzamos Pero eso es que siempre se equivocan de lado Y con sus amigos quedan como gusanos Le respondo a él porque yo soy entero rapero A veces, bueno a veces, más o menos Gracias a los raperos yo también considero eso de ti Por eso contigo me gusta tirármelo free Esto no es basquetbol, es más como Baseball Hill Porque si le caigo a la base hago un hit Hermano me vuelvo loco Si vayas a batallar conmigo acostúmbrate a mirarme el rostro O si no después afuera te hacía el tonto Vos ábreme la mente y pelea con mis monstruos Es el victor o el monstruo Es el cabio, hermano Es rap que yo irradio Puso tu rap seco, ciclo atópico Lo vio es más fresco y sigo anónimo Yo juego con las piernas, no me parece difícil Este es la cancha, a mí me llaman Pichichi Soy el jugador experto, ustedes Pichichi El Javi es mi amigo Y con el tiempo yo estoy agradecido Estoy orgulloso del que Weon sea mi amigo Para mí es la coincidencia más hermosa que he tenido Es verdad ¿Y qué mierda te pasó? No te tiro la pelada Yo te tiro amor porque el rap me enseñó que esta mierda es unión No miro tus ojos porque tus ojos tendrían tus hits Miro tus pies porque ellos probablemente saben más de ti La pulenta hermano Esto si es hip hop no es easy Sodimac Hágalo usted mismo A veces que pueda hacerme compadre Que no me ha apurado que me sale de adentro Pero de adentro si se vale Y lo que está adentro para afuera no de afuera para adentro Como jugos de colores paquinales A veces que la pillan tus carnales O cualquiera del parque no me importa Puro conche sumare Que se meta la batalla Buscando hacer un juego Como si fuese para jugar todo este terreno Diego se abalanza y la calza hace un gol Le tira la cabeza y guacho es un one shot Hermano, dale que disfruto del dolor Bruto, lo transmuto y lo convierto en amor Hermano, soy un demonio Si es que saco lo que conozco y todos mis testimonios Yo no te hablé del Javi pero te hablo de a mis amigos Ellos diferentes y yo un distinguido En la batalla no perdáis el hilo Sabéis como pego el corte y como pego el filo Pero hermano mira los ojos, mira mi brillo Aunque te asustarías y más con la luz de mi cuchillo ¡Tiramos! ¡Tiramos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué está pasando? Hermano, clonen los ritmos Tiramos ¡Vale! ¡Decisión del jurado! A la cuenta de 3, 2, 1... ¿Hay una réplica o no? ¡Dale! ¡Tenemos una réplica entre Sábado y Dake! ¡Dale! ¡Dale! ¡Date fuego! Ahora seguimos papito Ponganle terrible bueno cabro Más pa acá Sí, más allá ¡Cabro pásenco un concepto ya! Cuatro por cuatro cuando pasaba concepto y el concepto es... El concepto es formación, concepto formación, ¿qué terminó usted hermano? Vale, 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 ¿está bono? Dino, lanza la vista. Brones en los ritmos hermano, acá estamos hermano, presentando todo hermano. Estamos, vamos gente, hay gente todavía o no hermano, todavía estamos en los ritmos hermano. Y todavía estamos... Una paladita unida que este, una paladita unida que este. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! 3, 2, 1... Sigo de la norma, la tiro con la costra. Hermano, porque sé que a vos te cuesta y no es de formación. Soy el que forma acción y de la propuesta del FOME de formación. Lo que me cuesta es aceptar a los batalleros. Disculpa pero, no acepto el pero. Algunos lo hacen así y creen que esta mierda es un juego. Cambiemos de posición a ver si podía hacerla como alero. Se te la escupo la cara, se te deforma la cara. Te escupo barra y me ganaste con una de las que no te gustaban. Aunque no me ganaste, me sacaste réplica. Yo deformo tus patrones y deformo las estéticas. Pero dejé la cagáe y además te gustó. Porque así soy yo. Hago hip hop, rap, pero improvisación. Como te guste, no sé, mira el sol. Mira pa' arriba, mira el balón. Es una Liu, son los que son los metidos. Mira el sol, mira el sol, hermano. Me siento a pensar como monje tibetano. Yo veo la luz, aunque no lo veo tan claro. Deformo el ego, lo saco, clavo por clavo. Casi la hiciste, clavo por cuarto, pero aún no estoy muerto. Por eso te muestro como se mueve mi cuerpo. Inepto, lo intento hacerlo en los ejemplos. Y eso que ahora vos es el que estáis en mi puesto. Me tiro la balanza y lo hago bailar danza. No veo como se mueve tu cuerpo, pero igual la baila. Igual hago que atraiga, aunque no es química ni moral. Yo un antimoral, tipo ánima. Última. Casi la hiciste, te falto confianza. Ponerte en el puesto del que busca la venganza. Quieres recompensa, pero piensa con la ansia. No podéis matarme si lo haces por la sustancia. Tiempo, 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 tiempo. Buena batalla, cabros. Qué wea. Vale, decisión del jurado a la cuenta de 3, 2, 1. ¿Cuántos tenemos? ¡Réplica! ¡Claro! ¡Tenemos una nueva réplica, cabros! ¡Oye! ¡Y el aplauso! ¡Y el aplauso! ¡Y el aplauso, cabros! ¡Va a ser pista de doble tempo! ¡Libre! ¡Vale! ¡Farte, cabros! ¡Termina! ¡Día ante fuego! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Dale nomás de nuevo! ¡Oye! ¿Qué pasa con la manita arriba la gente? ¡Con el apoyo para los participantes! ¡Va a ser pista de doble tempo, cabros! ¡Libre! 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 Se nos da con ser! ¡3! ¡2! ¡1! Días de fuego, fuego a los días que no son tan buenos pero no esperemos que suelte algo que sea Batallero porque son rapero ¡Bortan tiene un rapero! No empecé del uno o del cero Yo espero el uno pa'l cero El cero pa'l uno no era tan bueno Me la dijiste cuando nos conocimos Por eso ya no nos conocemos Yo soy el hilo, yo soy el hielo Aunque igual sigo pleno Hermano, me dijiste que a los días malos Hay que prenderle el fuego A diferencia tuya de los días malos Yo sigo y aprendo Se lo digo al Dac, no se lo digo al Diego Así que no te lo pido, mi personal Solo quería poder calzar un poco de contexto Dentro de mi relleno Porque todos metemos relleno La diferencia es que uno mira el suelo Yo miro el suelo Aceptando que la ruina no solo está en el cielo No está en el cielo, no está en el cielo Yo la embarro, lo hago porque quiero Si es que me salgo, te encaro Es otro golazo del Diego Me salgo, hermano La tinta parece un cementerio Yo la rapeo sereno Y esto es una sirena que no lleva en cielo Del Diego Pero no eres Maradona Y de hecho si lo fuera Todos te querrían Solo por vender la droga Porque así es la gente Y solo ve el reflejo de lo que una persona Y cuando mira el reflejo Más viejo es porque ahí cuando se desemociona Si quiero lo asumo Este es mi yugo Guacho te doy jugo No, te pongo la soga No vendo droga Vos vende humo Hermano Yo lo consumo Y si quiero lo hago Porque quiero Te desaparezco como un mago Y porque puedo Casi la hiciste Pero esa rima culiada que hiciste Fue pa' los giles Diles Hiciste vende humo ¿Por qué vos lo asís? Porque eso es lo que piden Yo no tiro lo que la gente quiere Solo vendo humo Cuando los pulmones me lo piden Lo requieren Última Te miro como un compare No como un adversario Yo no hago lo que ellos quieren Acostumbrado a ser lo contrario Por eso dejé del mensaje del rap Yo siempre he sido un emisario Y si me ponen ventaje Suento el voltaje Pero como si quiero ¡Tiempo! ¡Fue buenísimo! ¡Fue buenísimo! ¡Fue loco! Curados listos ¡Listos listos! ¡Listos listos! ¡Chequera! Vale, todos listos Y la votación del curado La cuenta de 3, 2, 1 ¡Uno! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡No hay más réplica! ¡No hay más réplica! ¡No hay más réplica! ¿Cómo lo hacemos entonces La réplica tiene una réplica ¡No hay más réplica! ¡Muere, muere! ¡Uy! ¡Pero si ganó o ganó! ¡Vale! ¡Va a hacer una nueva réplica ¡Muere! ¡Sí! ¡Sí! ¡4 por 4! ¡3 pasadas! ¡Muere, muere! ¡Vale! ¡Tiremos una nueva réplica! ¡Vale! ¡Vale! ¡Un punto! ¡Aplausos! 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 ¡Galos! ¡Galos! ¡Aplausos! ¡Muere! 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 ¡Top por 2 6! ¡Muere! ¡Dale! ¡Dale! ¡2 por 2 6 pasadas! ¡Dale! ¡Aplausos! ¡No mueves! ¡No mueves! ¡Oye! ¡Atención a la batalla, gente! ¡Muere! ¡Gay! 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 ¡Díselo! Díselo! ¡Se lo vamos en 3,2,1! Si no me ganaste, estuviste a punto Aunque me gusta esta hueá Asuntos que dan gusto Hermano, no importa porque es puro rap Y mientras rapeo más, más lo disfruto Yo también, contigo Y con algunos otros Solo los que lo hacen feo, no me gusta que lo hagan pulpro Por eso es que lo hago sucio Y si te gusta o no, ya esos son otros asuntos Me gusta, pero me gusta más hardcore Por ejemplo, no me gusta sucio Ni los sucios, me gusta más el charco Y me lo estáis diciendo a mí Que en el barco no conozco tierra Es que no conozco otra manera No tenís tierra, pero tenís amigos Y yo vengo al estilo los tuyos con testigos Así no vale lo vivo Ahí se causa que soy un toy Porque delante dijiste que era mi amigo Y en esta barra dijiste que no lo soy Te dije que fuese tu amigo Te dije que erais rapero Te dije que te respeté Que me respetaba y que nos respetemos Entonces, ¿por qué no lo estáis haciendo, compañero? Porque tu primera barra fue con días de fuego Lo que dice así, hermano Es que me cuesta ser amigo Pero por esta cara puta que se me hace fácil hacer enemigo No me importa Porque hay cosas que se van a la casa Y si no sabías ser amigo Te dejo una enseñanza Me gusta cuando ratáis bien Cuando querís como con ganas confianza Como que tenís este venganza Pero por eso tú no me entregáis esa fianza Y por ganar una batalla Ponía una mitad en la balanza ¡Gracias! 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 ¡Salud!